En Atrel continúa modernizando la infraestructura eléctrica para garantizar la confiabilidad del servicio que reciben las familias. En León se realizó una inversión significativa que comprende el aumento de potencia de la subestación León 1, modernización de las celdas y repotenciación de los circuitos de distribución. Lo importante de este nuevo proyecto del gobierno es que va a venir a tener más confiabilidad en cuanto a la demanda, más aún pues de que tenemos una subestación moderna, va a tener más cobertura, más clientes, podrán incorporarse a ella y lo importante de esto es que hoy por hoy podemos también realimentar a los clientes que están en la parte sur de León que abastece la subestación León 2. A raíz del proyecto se tuvo que hacer una instalación provisional, que es el pórtico que está en la parte norte de la subestación. Presenta ahorita actualmente un riesgo porque está expuesto a la fauna, han surgido algunas deberías que afectan el mercado de todo lo que es León, pero ahora con la nueva rehabilitación las condiciones, además de ser con mucha tecnología, automatización, están herméticas y no son vulnerables a la fauna. Igual todo está ahora a remoto, desde el CORE, las operaciones se hacen a remoto, igual las condiciones actuales, pues el trazo de la red, algunas partes va por propiedades privadas, hoy ya no, hoy todo lo que va soterrado, pues son condiciones que nos ayudan a que la maniobra sea más rápida y la recuperación del mercado también sea más rápida de nuestros clientes. Con estas obras se mejorará el servicio eléctrico que reciben familias e industrias y se atenderá a la demanda creciente de la ciudad universitaria. Son prácticamente 65 mil clientes, de ellos lo más importante es que la León 1 lleva 169 clientes especiales y la León 2 145, lo que representa el 60% de la energía consumida acá en el sector. Por ejemplo, las industrias como Yasaki, Cucra, los supermercados, hoteles y los clientes, pues en este caso, que tienen una máxima demanda de energía en comparación con otros clientes. También está su estación de la León 1, atiende tanto el municipio de Telica como el de Quezalubaque y parte de la área rural de lo que es el municipio de La Pacentro, por el lado de La Ceiba. Las obras en distribución incluyeron la construcción de una red aérea de media tensión para la alimentación de los circuitos. Nosotros tuvimos que hacer una inversión alrededor de 3 millones de Córdoba en lo que es la red de media tensión, un total de 3 kilómetros de media tensión y un kilómetro de baja tensión. Esos representan lo que es la parte de los alcances en los 5 circuitos de distribución que tenemos en esta subestación para adecuarla a la nueva rehabilitación. Los circuitos pasaron de una capacidad inicial que tenía con la subestación anterior, con 25 megavatios, pasaron de 6 megavatios a 10 megavatios de capacidad, su salida hoy. Para garantizar el buen funcionamiento del transformador, personal técnico puso en servicio el equipo 24 horas en vacío. Previo al ingreso de la carga, además se realizaron revisiones y pruebas. Estamos prácticamente poniendo en servicio lo que es la unidad de 40 MVA. Aquí se realizó el montaje de radiadores, se instalaron aisladores, caneco, tanques de expansión. Y una vez finalizada lo que es la instalación, se realizaron más pruebas funcionales, factor de potencia, aislamiento, relación, resistencia ómica. Y estamos entregando lo que es el equipo. Con este transformador se va a aumentar el doble de la potencia. Esta repotenciación permite la retroalimentación de circuitos de otras subestaciones cercanas al realizarse mantenimientos y una respuesta más rápida en caso de presentarse fallas. Además de que tener mayor capacidad, tenemos mayor confiabilidad en nuestros clientes y la calidad de suministro igual lo mismo. Además que también ante un mantenimiento también igual. Si la León 2, la subestación que tenemos en el sur de aquí de León, sufriera un mantenimiento o una falla, pues nosotros ahora tenemos la capacidad para poder delastrar toda su carga en los circuitos. Inclusive, parcialmente, podemos también delastar cargas de Chichigalpa, Malpaisillo y parte de la Paz Centro, con esta nueva entrada de esta nueva capacidad en la subestación León 1. Además, garantiza la demanda de energía de proyectos de beneficio social que se están ejecutando en León, impulsados por el buen gobierno sandinista. Tenemos dos grandes proyectos que está impulsando el gobierno. Uno de ellos es el Estadio de León, el cual va a estar dentro de poco siendo inaugurado y el nuevo Eodra, que también está próximo a inaugurarse. Estos dos nuevos proyectos, pues viene esta su estación a darle más seguridad y confiabilidad cuando entre esta nueva carga. La inversión total supera los 34 millones de Córdobas.